Tengan mucho cuidado con las intenciones que usted tiene, porque el Señor sopesa nuestros corazones. El Señor observa que es lo que usted tiene dentro. Me explico. Hay personas que van a la iglesia porque saben que Dios lo puede todo. Que Jesús saca demonios, que Jesús sana enfermedades del cuerpo y del alma, que Jesús resucita muertos y van y buscan de él para que les resuelva un problema. Y nosotros tenemos que procurar ser, tener más bien, pureza de intención. Pureza de intención es que si yo amo a Dios sobre todas las cosas y si yo amo al prójimo como a mí mismo, yo voy a estar pendiente. Cómo hacer la voluntad del Padre y cómo ayudar al hermano. Entonces, cuando la persona decreta y declara que el católico no hace eso, está o quiere obligar a Dios a que le cumpla algo, a que Dios sea su sirviente, a que Dios sea el que resuelve el problema y el que anda con la varita mágica. No caigamos en esto porque las intenciones de nuestro corazón deben estar enfocadas en hacer la voluntad del Padre. O por lo menos si usted es el Padre Nuestro, estoy hablando para católicos, yo no sé los hermanos separados qué opinión tengan acerca del tema. Pero, mis amores, cuando usted dice en el Padre Nuestro, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, usted le está dando al Dios Padre la potestad de que en su vida lo que vaya a suceder será para su gloria. ¿Por qué? Para los hijos del Señor, para la que hacen la voluntad del Padre, todo obra para bien. Ahora bien, Jesucristo, que es el Hijo de Dios Padre y que también es Dios, es una persona que oraba cuando estaba en la tierra en el cuerpo, hace más de dos mil años, oraba todo el tiempo y se iba solo, aparte, a orar al Padre y repetía las mismas palabras, también dice en el Evangelio. Y Él que es el mismo Dios, Él que tiene todo el poder y la potestad, siempre vivía en comunicación con el Padre porque quería, hizo la voluntad del Padre hasta después de su muerte, murió y resucitó e hizo todo como el Padre lo hizo. Y yo comienzo a contemplar a la gente que está pendiente a que Dios le pague a deudas y lo buscan para que le pague a deudas y se meten en muchos problemas económicos para que le pague a deudas. O cuando tienen ese problema de que la pareja, la discusión y que se fue el marido y que la esposa que se buscó otro, ahí lo buscan, solo cuando hay problemas. Y lo digo porque me han escrito personas que se encuentran en situaciones difíciles pero son tercas, porque no salen del bache de que siempre ahí, de que siempre rebasando, pero al fin y al cabo no hacen la voluntad del Padre, hacen su propia voluntad. Usted no puede vivir un Evangelio según San Joe. Por eso es que uno, cuando va a misa, que se presenta delante de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hijo, alabarlo, glorificarlo, a estar con Él en el momento de la crucifixión en misa, uno debe hacerlo con un corazón comprometido de que yo voy porque lo amo. Yo no voy porque si yo voy ese domingo a misa, yo cuando salga de ahí voy a jugar a la lotería y me voy a sacar. O porque yo fui ese domingo a misa, yo cumplí con el Señor y me gané la salvación. No, es que yo debo tener pureza de intenciones y lo que yo voy a hacer que sea para la voluntad del Padre. Este enfermo, este sano, este con problemas de una o de otra forma, es la voluntad del Padre. Pero yo entiendo que hay muchísima influencia, generalmente con la gente que dice, Óyeme, pero se supone que si Dios es el dueño del oro y la plata, debería resolver mal la vida. Póngase a trabajar. Porque el Señor también quiere ver la intención que usted está haciendo algo para su propio bien. Porque antes de que usted emita una palabra, antes de que yo diga algo, el Padre conoce mi intención y sabe por qué yo lo voy a decir. Entonces, yo conozco mucha gente con muy buenas intenciones que son muy mal influenciadas por otros que le dicen, Oye, pero tú eres hijo de Dios. Tú deberías estar mejor. No, 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 tú verás que el Señor te tiene que resolver eso. Porque ya tú estás yendo a la iglesia y tú estás rezando. Señores, las personas que son recién convertidas son las que van a tener las mayores batallas. Porque el diablo no quiere que usted salga del lodo. El diablo no quiere que usted tenga comunión con Jesucristo. El diablo no quiere que usted sea un cristiano comprometido. Entonces, no obligue a Dios a hacer lo que usted quiera porque le va a ir mal. Y yo lo digo por experiencia propia. Pídale al Espíritu Santo el discernimiento de que realmente yo voy por el camino correcto. Eso es lo que Dios quiere de mí porque el Señor muchas veces escribe derecho en líneas torcidas. Y como yo no tengo la luz del Espíritu Santo para saber qué quiere Dios de mí, yo tengo que actuar con una intención pura. Jesús, yo quiero hacer lo que el Padre quiere que yo haga en mi vida. Y para eso yo necesito la luz del Espíritu Santo y pedirle al mismo Jesucristo que así como Él hizo hasta el final la voluntad del Padre, que yo también lo pueda hacer. Pero, resulta que nosotros somos desesperados, que queremos que las cosas se lo solucionen en cuestión de días. Y por eso muchas veces recurrimos a sitios y a personas que no debemos porque no tenemos en nuestro corazón la convicción de que Dios nos lo resolverá. Hay que tener fe, hay que tener confianza y hay que buscar la manera de entender que, como dice San Pablo, si no vivo yo, si es Cristo que vive en mí, ¿por qué tengo yo que querer obligar a Dios a que haga lo que yo diga? ¿Por qué desde el momento en que me llega la enfermedad yo pienso que Dios se olvidó de mí? ¿Por qué desde el momento en que yo veo que las cosas no me están saliendo como yo quiera estoy denegando de Dios? Es porque nosotros no obtenemos pureza de intención. Porque hasta para usted pedirle al Padre, tiene que decir al Espíritu Santo que le dé las palabras correctas. Porque nosotros no podemos guiarnos de otro ciego. Y eso sucede porque uno mismo no le pide al Espíritu Santo discernimiento. Y lo que cualquier otra persona diga por ahí, uno se lo toma en serio. Y si usted tiene dudas, léase la Biblia, léase la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo habla, el Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, de cómo fue la historia de la salvación. Cómo Jesucristo nos da tantas enseñanzas para que sepamos cómo vivir. Y aún así, nosotros solo escuchamos lo que dice el otro y al final nos quedamos con lo que creemos que nos conviene. Porque muchas veces ni siquiera nos conviene. Entonces, yo lo que quiero que ustedes en el día de hoy, reflexionen, si lo que usted le está pidiendo realmente es con pureza de intención, de que usted lo hace para la gloria del Señor y para la salvación de las almas. Para que así no sigamos nosotros caminando como un barco a la deriva o camino al precipicio, porque no nos detenemos a preguntar al Espíritu Santo si esa es la voluntad del Padre. Que el Señor los bendiga y los guarde.